Macumba y los ángeles, mi cabrón y mi yo, ya se estrenó en esta razón Se va a aprender, comenzaron a ver, comenzaron a ganar su delito cultural Alcanza esa banda de joya, me fui corriendo por el monte Estaba en la mano guapa, cuando las cuentas no es, estaba bañando un perroño Y creía que ellos quisieran, cuando quise el ratito con ella, el que me respondió El borracho mayor Seguimos una vez Vamos a lo hago A todas las repugnes, eso es alguien que le digo A todas las repugnes, eso es alguien que le digo A todas las repugnes, eso es alguien que le digo A todas las repugnes, eso es alguien que le digo A todas las repugnes, eso es alguien que le digo A todas las repugnes, eso es alguien que le digo A todas las repugnes, eso es alguien que le digo A todas las repugnes, eso es alguien que le digo A todas las repugnes, eso es algo que le digo Con su ritmo muy caliente Llega de repente cuando está vuelvo al ambiente Se ve dando el mundo con su ritmo muy caliente Esa roja, una rubia muy sin sol, es de boca Arriente una marca, es de boca Y todos la miran, vean, esa boca Y todos la miran, vean, esa boca Y todos la quieren, vean, esa boca Prefiere lo conmigo que alabar Vuela nunca Por nuestra parte hemos terminado nuestra participación No sin antes felicitar por su posada Y saludos especialmente y agradecer al mismo tiempo A los abejeros por la invitación Primera posada A los abejeros de Chihuahua Y lo único por la invitación Y lo único Arreñado, hay que pesejar de ahorita hasta Navidad se van Creo que se van de contratados por ahí ellos Muchísimas gracias por habernos tomado cuenta Síguenos en las redes sociales Clave NR Esto no se termina, todavía sigue Por ahí con mi compa El bailarín y su banda la candelaria Muchísimas gracias Sigue el baile, sigue el baile No se vayan Todavía sigue la fresca No se vayan, no se vayan Los días se continúan Muchas gracias, buenas noches Muchísimas gracias Nos despedimos Clave NR Esto es Clave NR Buenas noches Buenas noches Buenas noches No se vayan DJ